Pero que no supiste soportar Lástima que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más oír se aparecer Deja se abandonar en el sueño Y abrir mi corazón por ti Y nunca más oír se aparecer Yo haría todo para no te perder Así, mas o dia vem Y dejo você ir Y dejo yo Y dejo yo Y dejo yo Y dejo yo Yo santo así Yo santo que samo Yo santo mesmo así Y dejo yo Y dejo yo Y dejo yo Y dejo yo